El Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento con el calendario electoral establecido para las elecciones de los cinco vocales y sus respectivos suplentes de la Junta Parroquial Rural de San Zaguari del Cantón Putumayo, en la provincia de Sucumbíos, capacitará del 12 al 25 de agosto a los 42 miembros de las juntas receptoras del voto designados para participar en esta jornada democrática. Asimismo, el 18 de agosto se llevará a cabo el simulacro para estas elecciones, donde se pondrán a prueba la parte técnica y logística de los comicios que se realizarán el domingo 25 de agosto de 2019. El CNE garantiza procesos democráticos y participativos. Consejo Nacional Electoral. Confianza y participación en democracia.